Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quédate con mi amor el alma Te amarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero una chica, quiero un real Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Quiero que no te falte nada Quiero una chica, quiero una hija Yo solo moro, ese es mi especial Quiero que no me sepa más ... ... ... ¡Suscribete! Todo no te da ni cuenta Tu corazón se desvienta y esta vez que estás atrever Estás enamorado, eh Baila con mi cuando hago la lluvia Estás enamorado, eh Te da de mal y sube la tumba Estás enamorado, eh ¡Vale! 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 Me gusta estar con el enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión No, no es amor Se llama obsesión Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante No sé si no vuelvo a enamorarme, bebé Es noche de fiesta Vamos a ver Vamos a ver